Hola, buenas tardes, estamos aquí en la rodadora con... Niurka Con Niurka, estamos aquí en la rodadora. Niurka, dime, ¿en qué trabaja tu mamá? Mi mamá es policía Ah, es un trabajo muy suave y ¿estás orgullosa de ello? ¿Cómo te sientes al respecto? Pues sí, estoy orgullosa de mi mamá, salva a la gente, rescata a la gente. Hay veces que llega tarde a la casa, pero pues estoy orgullosa de que mi mamá sea policía. Ah, muy bien. ¿Y a ti te gustaría también ser policía o te gustaría hacer alguna otra cosa en especial? No, a mí sí me gustaría ser policía porque yo veo a mi mamá y salva gente, llega muy orgullosa a la casa y pues digo yo quiero ser policía. Ah, muy bien. ¿Es un trabajo que tú recomendarías o tú qué le dirías a las demás personas acerca del trabajo de ser policía? Pues sí, mira, es difícil, digo, porque sí es muy difícil, pero pues les enseñas a tus hijos cómo es realmente que te tienes que comportar a la demás gente. Tienes que poner el ejemplo. Como mi mamá es policía, yo tengo que poner el ejemplo a mis hermanos, a la comunidad, para que sean igual, que no sean robateros, delincuentes, etc. Ah, ok. Muy bien. ¿Y qué piensas ahora que tienen la oportunidad de visitarnos aquí en La Rodadora? Pues muy bien, está muy bien este parque. Mis hermanos se divierten mucho, o sea, es un momento de familia. Está muy padre. Ok. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. ¿Algunas palabras de despedida que te gustaría decir? Pues que, no, pues que estoy orgullosa de mi mamá, estoy orgullosa de cómo se comporta con nosotros, que nos atiende mucho, aunque tiene mucho trabajo, llega muy cansada del trabajo y aún así está con nosotros en todo momento, en todo nos apoya. O sea, yo estoy orgullosa de mi mamá. Bueno, muchas gracias y estamos grabando para Roda Noticias. Gracias.